La misión del Projeto Imagine es popularizar la ciencia, llevar conocimientos científicos fundamentales sobre la comprensión de la vida y del universo para comunidades rurais e indígenas de diferentes países. Hoy estamos en Cusco, en Perú, preparando nos para viajar para Calca, una ciudad en el Valle Sagrado de los Incas, donde va a suceder la primera etapa internacional del Projeto Médio. Esta es la capital del Imperio de los Incas, fue fundada por Manco Capac, según la tradición. Cusco, como la capital, actualmente tiene 380 mil habitantes y en toda la provincia somos 2 millones de habitantes. Esta es la parte del Imperio de los Incas. Aquí en Cusco a altitud es de 3.400 metros y el organismo acaba sentiendo bastante esta altitud. A gente se siente cansado y es un poco difícil de hacer las cosas, pero una de las maneras de contornar esto es mascar las folas de coca o mismo tomar un chá de coca que ayuda bastante. Tal vez mascar las folas sea un poco más amargo, pero creo que es un poco más amargo. Achei un chá, un chá, un chá, un chá, un chá, un chá, un chá. Esta acción será feita en parcería con la Universidad Andina do Cusco. Chegando aquí yo ya vestí un pala, que es una vestimenta tradicional, muy usada aquí en los Andes, ella es feita de lán y de alpaca. Y estoy muy ansioso para irnos a la Calca, para comenzar las actividades del proyecto, conocer las personas, el pueblo y los alumnos. Buenos días a todos, yo me llamo André, André Ramos. Y para empezar voy a pedir una cosa importante para ustedes, que me llemen de André, no más. Somos científicos, pero aquí estamos como personas para cambiar experiencias y conocimientos con ustedes. Entonces, la cultura de Calca, la cultura inca, la cultura quechua, la cultura del colegio, todo eso queremos aprender. Pero la idea general es trabajar con temas de la ciencia. No para que ustedes salgan de aquí especialistas o sabiendo todo sobre ciencia. Es más para abrir puertas para que escuchen hablar de cosas que tal vez no estén acostumbrados, de cosas que están solamente en los grandes laboratorios de las universidades. Y que ustedes puedan hacer cosas que normalmente solamente los científicos hacen en sus laboratorios. Bueno, estamos aquí en la comunidad de Rayampata, que es una comunidad nativa, quechua, cerca de la ciudad de Calca, donde algunos de los estudiantes del colegio vienen de esta comunidad. Y a gente veio aquí para coletar materiales biológicos. Vamos coletar folhas, flores e pedras. Y lo que yo fiquei muy impresionado es, primero, la diversidad de las plantas que ellos nos mostraron, y el conocimiento que incluso los adolescentes tienen sobre estas plantas. Eucalipto. Eucalipto es bien. Este pez crece igual a este pez. Me baña los niños cuando están con fiebre. Ok, esto es el moji. Todos conocen, parece que todas las plantas, todas las frutas, y para qué que servem, cuando que se utiliza, cuando que se cole. Por si las ancianas utilizaban para sus medicinas, puede ser para un baño, cuando tienen resfrios, o si no para dolor de cabeza. Y este es el espíritu del proyecto, ¿no? Es una licción de humildad para nosotros, los científicos. Ellos conocen muchas cosas que nosotros ni siquiera nos sueñamos, y cosas valiosísimas, ¿no? Desenvolvido a lo largo de milenios de cultura, porque estos niños que están aquí, son los Incas, los Incas actuales, los descendientes de los antiguos Incas, que crearon toda esta cultura milenaria tan fantástica. El que me sorprendió más fue el envolvimiento rápido que los alumnos tuvieron logo en el primer día de curso. Nosotros pensábamos que tuvimos dificultades con el idioma, o con la comunicación, tal vez hasta por la cultura quechua, pero no. Yo imaginé que nosotros teníamos un tiempo hasta que nosotros conseguimos tener ese contacto de intercambio entre nosotros, pero eso sucedió instantáneamente, fue muy mágico. El que se expresan de una manera muy próxima cuando nosotros también estamos próximos. Hoy día que estamos a primero de agosto, estamos celebrando, por ejemplo, en el Imperio Inca, que nosotros también seguimos pertenciendo a este lugar. Entonces, cada primero de agosto estamos celebrando lo que es el año nuevo, año nuevo de los Incas. ¿Por qué? Por el cambio que se surge, por ejemplo, ya que llega lo que es la cosecha. Entonces, en cada cosecha que se viene, es un año nuevo que se realiza en el Imperio de los Incas. Siempre hacen el culto lo que es el pago a la tierra, lo que decimos lo que es la Pachamama. Pachamama, Pachatierra se dice. Ofrenda. Porque la Pachamama existe, es la tierra madre, ¿no es cierto? A los dioses. A los dioses. Una picada. A los dioses de lento. A la tierra. A la Pachamama. Sí o no, señor. A la Pachamama. Claro, de hecho, siempre. Si no nos puede. Con eso, ¿para qué? Rápido. Claro, clarín. Es la puerta. Es la puerta. Es la puerta. ¿En qué? Toma, ya la chique. Es la chique. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estamos ahora haciendo actividad del segundo día del proyecto que estamos trabajando con mediciones. diferentes formas y precisones de mediciones. Y para comenzar a colocar todo esto en un contexto que tenga significado para ellos, como son todos jóvenes de comunidades rurais, comenzamos la actividad haciendo un gran debate sobre qué formas ellos tienen en sus familias y comunidades para medir cosas. En esto le llamamos equipo. Antiguamente utilizaban los Incas, donde ellos utilizaban los tipos de varios colores, porque en cada nudo presentaba algún significado. La distancia, la cantidad. Esto podría ser del tiempo. Esto podría ser de los habitantes. Y esto más o menos, así, ejemplo de sus animales, sus terrenos, así. Y nos descubrimos formas las más variadas de unidades que nos no conocimos para medir tamaño, para medir comprimento do fio de lã que ellos usan para hacer artesanato. Y concluimos que para ser un agricultor aquí, en esta región de Cusco, del Valle Sagrado, tiene que ser bueno en matemáticas. Cero, cero, ocho, dieciocho. Aquí sería? Aquí. Aquí. Fue muy interesante que hoy, en una de las pausas de las actividades, dio un tiempo para aprender un poco del quechua, que es la lengua ancestral del Incas. Y es una lengua muy difícil de comprender y hablar, porque la pronuncia tiene muchos sons que no tenemos acostumados a hacer. ¿Qué? 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 Ellas están muy entusiasmadas. Todos ellos están. Ellos quieren colocar una masa, continuamente preguntan ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? Y eso es muy genial porque estamos aquí para ayudarles a aprender y despertar la curiosidad también. En la hora de preparar el gel, era un silencio inmenso. Era todo el mundo me olhando mientras estaba preparando las amostras para ellos. Y fue muy bueno porque ellos estaban muy concentrados junto conmigo para que, no sé, prestando atención en lo que estaban haciendo. Creo que fue también la primera vez que pude ver el ADN de un tomate y de una fresa. Sé que no hablo mucho aquí, pero tomo atención y trato de prestar atención a cada uno de los detalles que dicen. Solo prefiero quedarme callada porque así puedo ver las diferentes opiniones de cada uno. Entonces, según a eso, voy adquiriendo más conocimiento. Desde Pente, yo como profesora me abocaba únicamente a enseñar de la forma teórica. Hoy he aprendido que hay oportunidades, hay bonitas cosas que podemos enseñar partiendo de cosas muy sencillas de la parte práctica. Yo anhelo que las generaciones posteriores que vienen, como por ejemplo mis hermanos y otros de esta provincia, tengan esa oportunidad. Mi aspiración es que un día estemos en una recta horizontal en el conocimiento. Yo aprendí que estudiamos, estudiamos, estudiamos toda la vida y sabemos muy poco de lo que hay de conocimiento en la humanidad, en los rincóns más distantes de la tierra. Tenemos mucho que aprender, tener humildad para hacer esta troca con equilibrio, con sabiduría y con solidaridad. ¿Qué pienso sobre este proyecto? Que es algo muy interesante. La mosca de la fruta, que fue considerada por muchos un bicho raro, algo que simplemente arruina la agricultura. Al menos a mi parecer, no le veo mucho a esa parte. Algo tan pequeño, tan diminuto, puede ser tan complejo, tan hermoso. Vimos en el estetoscopio, en la lupa, que para ser tan pequeño es complejo, tiene sus variedades de colores. Hay personas que consideran a una simple hormiga como un bicho raro y como somos más grandes podemos aplastarlos. Pero muchas personas no ven más allá de lo que una simple persona materialista puede ver. Esto, una pequeña hormiga, por más que sea pequeña, es... ¿Cómo se mueve? ¿Cómo manda? ¿Cómo carga su alimento? ¿Cómo crían hasta un pequeño huerto de hongos dentro de su hormiguero para cumplir la función de su vida? No, al menos a mi parecer, la vida es maravillosa. El mundo es maravilloso, porque si las cosas pasan, pasan por algo. ¡Claro y la vida es maravillosa! Suecia que es maravillosa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video